Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar de la energía del mes de julio, que está relacionada con la vibración del 3 y del 7, que se juntan, lo que significa que la energía estará más potente que lo habitual. Por eso se dice que es el momento para hacer manifestaciones relacionadas con los negocios, la fortuna y el bienestar del hogar. Desde el punto de vista historiológico, el sol de julio comienza en el signo de cáncer, signo que nos invita a estar en contacto con nuestras emociones. Este mes posee una energía mística muy especial por el encuentro en el cielo del sol Isirio, que esta es la última estrella más brillante del cielo nocturno vista desde la tierra. Por eso se dice que es el momento idóneo para realizar cambios trascendentales en nuestras vidas. Esta energía hace que miremos la vida desde el punto de vista más intelectual que emocional. Estará muy activa la intuición, lo que nos guiará a acceder a verdades ocultas. En este mes tenemos algunos acontecimientos astrológicos muy importantes. Tenemos la luna de cuarto creciente en el signo de Libra. Tiempo para trabajar por nuestro sueño, creer en uno mismo, concretar negocios y alianzas, rituales de amor y de prosperidad, escuchar nuestra intuición, ya que la capacidad psíquica estará muy acentuada. El día 11 tenemos la luna jibosa, buen día para tratar asuntos del corazón. El 13 tenemos la luna llena en Capricornio. Al Capricornio ser un signo de tierra nos ayuda a planificar y realizar metas económicas. También es buen día para cargar amuletos. Para este día les estaré compartiendo rituales especiales en un próximo video. Es tiempo para trabajar para la propiedad, momento de cierre de ciclo que iniciamos desde enero. Esta luna nos da mucha energía para celebración, nos llena de luz, felicidad y diversión para crear una nueva vida. Desde el día 7, estaremos sintiendo una activación especial que nos hace el planeta Marte en la constelación de Tauro, trayéndonos mucha inestabilidad en la finanza y focalizando nuestra atención en generar recursos de manera completamente nueva a la usual. Y esto nos puede llegar a nuestra vida de forma en forma de sorpresa. No es momento de hacer grandes inversiones, ya que la bolsa estará muy inestable, pero sí podemos descubrir nuevas formas de ingresos de una manera que nos ayude a sustentar nuestra vida. El día 16 tendremos, es sábado, un día excelente para trabajar alta magia. El día 16 tendremos, tenemos una luna nueva, una luna menguante. Tiempo de soltar, dejar ir, cambiar patrones de pensamiento, limpieza energética, soltar y quemar preocupaciones y hábitos dañinos. El 28, la luna nueva estará en Leo y nos invita a los nuevos comienzos, equilibrio, paz interior. Momento de valorar y reconocer hasta dónde hemos llegado desde el comienzo del año. Qué hemos recorrido, si hemos hecho caso a nuestros, si hemos logrado nuestros sueños. Si le hemos prestado atención a las señales del universo. Este es un web para ponernos a prueba, darnos cuenta de lo que hemos crecido, de lo que hemos logrado desde el comienzo de año. Tiempo de resolver lo que tenemos pendiente para así poder avanzar. Tenemos que tener pendiente que la energía de julio nos traerá muchos movimientos que afectarán diversos niveles de nuestras vidas. Cambio a nivel global, movimientos políticos y sociales, alta temperatura en todo el planeta, se activan los volcanes, se descubren nuevos escándalos en el campo político. También corrupción y algo muy importante, cuidar la salud, tomar todas las precauciones. Si te gustó este video, dale like, comparte y comenta. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que reciba notificaciones cuando suba nuevos videos. Si deseas comunicarte conmigo en el enlace del video, te dejo la información. Te deseo paz, luz y altas vibraciones. Gracias por visitar mi canal.